Estamos de vuelta y faltan ya solo tres días apenas para esta fiesta cívica nacional en la cual usted decidirá a quién darle su voto para que gobierne Guatemala. En la cual pues también hay que mencionar que se han realizado diferentes encuestas en las cuales han dado a conocer que el segundo lugar está totalmente reñido entre el candidato presidencial por el partido Vamos Alejandro Giammattei y también por el partido o la coalición Pan Podemos Roberto Arzú. Ese segundo lugar está bastante reñido en la intención de voto de los guatemaltecos. Observe la siguiente información. Buenos días. Según el estudio, los presidenciables de Vamos y coalición Pan Podemos estarían en un empate técnico con porcentajes de 11.6 y 9.2 por ciento respectivamente en la intención de votos, mientras que Sandra Torres de la Unidad Nacional de la Esperanza lidera la contienda con 22.6 por ciento. Según la empresa encuestadora, el empate técnico se fundamentaría en que el estudio tiene un margen de error de 2.8 por ciento, lo cual implicaría que Giammattei y Arzú estarían en el límite de igualdad en la preferencia de la ciudadanía. La empresa encuestó a 1.204 personas aptas para emitir el sufragio en distintos puntos del país mediante la técnica de simulación de papeleta electoral entre el 30 de mayo y el 7 de junio. Las entrevistas que se realizaron en el hogar de cada encuestado arrojaron también importante información sobre la percepción de la población respecto a los principales retos a los que se enfrentará el nuevo gobierno y los niveles de confianza en el actual proceso electoral. En el primero de estos aspectos se posicionan en los primeros lugares la falta de empleo, inseguridad y corrupción, seguidos de alto costo de la vida, mal estado de carreteras y baja calidad de la educación. Por otra parte, el 67 por ciento de los cuestionados manifestaron su intención de acudir a las urnas el próximo domingo, mientras que el 32 por ciento expresó su confianza en los resultados de los comicios. A los entrevistados también se les preguntó cuál fue el principal medio de comunicación que les permitió conocer las propuestas de los candidatos, a los que la mayoría respondió que fue la televisión abierta, seguido por la televisión por cable y radio. Alejandro Yamatey y Roberto Arzú se disputan el segundo lugar en la intención de votos, según los resultados de la segunda encuesta electoral realizada por la firma Sid Gallup Latinoamérica, presentados este miércoles por la Fundación Libertad y Desarrollo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!